¡Gol! ¡Gol! El DDF lo hizo Lucas Bueno Y cada vez con más lentitud Con menos intensidad Pero se sigue moviendo Porque todavía queda Una modificación en el equipo de Fito La pelota viene larga de Anconetani Para Lucas Bueno No pudo Lucas El que sí puede Y la peina bien es Cristian Quiñones La tiene Alan Jiménez El número 3 La entrega cortita para Quiñones Va al número 3 de Defensores Yendo al piso Traba ante 2 Termina perdiendo Queda sentido Quiñones Y un jugador también El Moreno en San Carlos Atención la pelota va para Hoyos Viene la contra para San Carlos Por afuera uno solo Le pegó Hoyos al arco Gol de San Carlos Gol de San Carlos Hoyos Levantó la cabeza Miró Que un jugador le picaba Por la izquierda Ahora entiende Que lo tiene que ir a ganar Y a ello va Le va a pegar a la pelota Anahuel Fioreto Por el segundo palo Se mueve Luciano Gouz Va a venir el centro Del número 8 Brazos en Jarrabino El centro pasado El segundo palo Para Chiquirito La peina Quiñones está el gol 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 De fe Gol De fe Miguel Barbieri Lo hizo el número 6 Entrando como un pescador Por el segundo palo En el segundo palo Y al segundo palo En la segunda palo En el segundo palo En el segundo palo El siguiente palo En el segundo palo Sonido